La Bolsa de Londres celebra la victoria de los conservadores con ganancias del 1,5% en la apertura. Los inversionistas se beneficiaron de la política económica del gobierno de Cameron en los últimos meses. Las acciones de las principales empresas británicas aumentaron un 8% de media desde enero. En el mercado laboral también hubo mejoras. En la última legislatura se crearon un millón y medio de puestos de trabajo y la tasa de desempleo cayó hasta la tasa histórica del 5,8%, la más baja desde 2008. En esta campaña electoral nos centramos, sobre todo, en las difíciles decisiones que debimos tomar en los últimos cinco años para asentar las bases de una economía sólida. Ahora queremos trabajar sobre esas bases. No obstante, ese trabajo empieza a verse ensombrecido por las cifras del primer trimestre del año. No se registraba un crecimiento tan débil desde 2012.